Debo ganar, debo ganar Una Torrosita Idiota Debo ganar Debo ganar ¡Hola hijo de perra! ¡A la verga! ¡Ah no mames! ¡Me regresaste al final Pampus! ¡Jingas a tu puta madre! ¡Ah chingas yo! O sea te choque wey, pero en lugar de aventar todo algo Tú me rebotaste hasta el final wey ¡Activé esa madre wey! Yo creo por eso wey No mames wey, te mamaste wey El pinche tercero pase a noveno y dije what? ¡Jajajaja! ¡A la verga! ¡No! ¡Esperate a culo! ¡No! ¡Me pegaron wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me gusta todo el juego de penota nomas aquí wey! ¡Jajajaja! ¡Están muy pulos aquí! ¡No el pinche tuve no me puede estabilizar wey! ¡Te ando vueltas hijo pendejo! ¡No wey pinche car! ¡Carrea de culera! ¡Estoy en noveno! ¿Qué te pongo? ¡Ahorita te lo soco wey! ¡NOOOOOO! ¡Mónica! ¡A la vista! ¡Que es la mierda! ¡Oh si es cierto wey! ¡Te rebotan! ¡Te rebotan! ¡Cuando activan al propulsor! ¡Es que las pegas atrás! ¡Te rebotan wey! ¡Estoy en 10 wey! ¡Si wey! ¡No mames! ¡Para que no se aposta! ¡Wey wey! ¡Eres de mierda chido! ¡Chico! ¡Por ahorita gano si es calmado! ¡No! ¡No! Uy wey! Pero estoy jugando hasta madre wey Ah, ojalá que sea más o menos Con el Team Toxic Oh, ahí me wey No, papas no seas colado No, tú no wey Estoy haciendo delta Si te lejos de todo lo que me haces Lo metes Ese wey de frente corre mas que yo wey A ver Qué es el Qué es el Lo guardo el portal el pendejo Alcánzalo no Kuz Alcánzalo no Kuz Alcánzalo no Kuz Adiós no Kuz Ay, ya malí No mames, no leo nada papu No mames no mames wey chinga tu madre wey a la verga a la pista wey a la mía a la mía mames que chingados me arrebasaron todos los pinches mancos de atras wey eh wey ahí va ahí va victorious super goal llego a sufrir siempre a modo por sus videos que siempre caigo y sus encanten porque es un mago Conservation ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, mami! ¡Está bien pende! ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, guato! ¡Está bien!